Estamos aquí de nuevo el Ingeniero Montes y yo, gracias por su confianza esta mañana. Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12-30 minutos de esta jornada de martes 29 de junio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a Más de uno Madrid Norte. Te arranca aquí la información más cercana, la información de la zona norte de Madrid. Por ejemplo, hoy vamos a tener en el estudio al alcalde de Alcobendas, a Rafael Sánchez Acera, para pedirle una de las valoraciones más esperadas a los últimos acontecimientos en el ayuntamiento. ¿Por qué se ha realizado ahora el cambio del vicealcalde de Ciudadanos? ¿Habrá cambio en el bastón de mando como estaba contemplado en el acuerdo de gobierno? Vamos a repasar además la evolución de la pandemia en la localidad y a pedirle balance de esta primera mitad de legislatura. Hablaremos también con la portavoz del Partido Socialista de Colmenar Viejo, quienes presentaron una moción al último pleno en la que exigían la reapertura del servicio de urgencias y la normalización de las consultas de los dos centros de salud del municipio. Nos lo va a contar su portavoz y nos va a explicar también por qué no pasó al orden del día esta moción. Con la Universidad Autónoma de Madrid conoceremos el proyecto SAVIA, sembrando alternativas de innovación agroecológica. Es a raíz de la agricultura participativa, cómo fomentar la conexión entre las personas y el medio natural. Y además atentos porque hoy vamos a hablar en nuestro tiempo de cultura de cine de la película Amelie cumple 20 años. Se reestrena este próximo jueves y le distribuirá 39 escalones films. Nos ha cedido una bolsa, un merchandising con la foto de su protagonista. Lo sortearemos entre los oyentes, así que atentos. Será con Luis Alberto Jiménez en el tiempo de cultura de cine. Desde ya y hasta las dos, bienvenidos. Esto es Más de uno Madrid Norte. Más de uno Madrid Norte, Sonia Crespo, Onda Cero. Madrid Norte, 100.1 Nos vamos a la feria. ¿Pero cómo? ¿Que hay ferias este año? Claro, y la nuestra tiene de todo. Lo último en moda, los mejores locales para cuidarnos, un ahorra más, administración de lotería, cafeterías y mucho más. En el Centro Comercial, la Feria de Colmenar Viejo, siempre encontramos de todo, hasta parking para abonados. A esa feria me apunto. Centro Comercial, la Feria en Colmenar Viejo, calle Marqués de Santillana 10. Estudia formación profesional de grado superior en educación infantil o laboratorio clínico y biomédico. Matrícula abierta en EFA Valdemilanos. Una formación personalizada. Llámanos 91 845 83 37 y efavaldemilanos.org. En Murprotec estamos cerca de ti. Tenemos un equipo completo de profesionales a tu lado para eliminar de forma definitiva las humedades y mejorar la calidad del aire. En estos momentos lanzamos ayudas directas a los hogares, familias y empresas para toda la Comunidad de Madrid con nuestro plan de apoyo. Estamos siempre a tu lado porque avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 900 30 11 30 o accede a murprotec.es En Cerceda, Lutín Café, Restaurante y Eventos. Premios a la mejor hamburguesa de la Comunidad de Madrid. Hecha con carne IGP de la Sierra de Guadarrama y a la mejor cheeseburger de Madrid en el Campeonato de España. También menú del día de lunes a viernes. Lutín Café, Restaurante y Eventos. Calidad y estilo en la Sierra de Madrid. Visítanos en Cerceda, Avenida de los Canteros 5 y en lutincaferrestaurante.com Madrid Norte 100.1 Más de uno. Madrid Norte. Onda Cero. Ferci Auto, concesionario de Opel en Colmenar, del que todo el mundo habla, patrocina el tráfico. Dos de tres de cuatro minutos. Vamos a ver cómo se encuentran las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está Alfonso Martínez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A esta hora en la red de carreteras de la zona norte de Madrid. Vamos a pedir precaución en la M50. Una siguiente Majada Onda genera retenciones en dirección a la autovía de Acoruña. Además, dentro de la Madrid van a encontrar tráfico en aumento en la A6 en Las Rozas. En el resto de la red fial de la zona norte de Madrid, afortunadamente se circula con total tranquilidad. ¿Quién dice que algo práctico no puede tener un diseño espectacular? Descubre el nuevo Opel Crossland. El sub perfecto para la versatilidad que necesitas en tu día a día. Con un increíble espacio interior y un atractivo diseño preparado para todo. Súbete al nuevo Opel Crossland. Ahora desde 15.800 euros. El diseño es para vivirlo. Opel Ferci Auto. Te esperamos en nuestras instalaciones en Colmenar Viejo y Collado Villalba. Contamos con protocolos COVID-19 para garantizar tu seguridad. Y del tráfico al tiempo, en la Agencia Estatal de Meteorología está María Salgado. Buenos días. Buenos días. Este martes en la Comunidad de Madrid tenemos cielos despejados, salvo algunos intervalos de nubes de evolución que se irán formando en la sierra. Las temperaturas diurnas suben. Alcanzaremos los 32 grados en Aranjuez, 31 en Alcalá de Henares, Getafi, San Sebastián de los Reyes, 30 en Madrid Capital en Móstoles, 29 en Collado Villalba y 25 en Nava Cerrada. Sopla viento flojo variable, predominando la componente oeste durante las horas centrales del día y el noreste ya última hora de la jornada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Ferretería Ferayu, nuestro experto en suministros industriales, bricolaje, decoración, homenaje y jardín, nos ofrece la Noticia del Día. Noticia del Día que nos llega desde el sindicato Sapse Madrid que denuncia que empeoran los factores de riesgos psicosociales en el trabajo de las enfermeras, agresiones físicas y verbales, conflictos internos, cargas de trabajo inasumibles o agotamiento físico y mental que provocan insomnio, ansiedad o depresión. François Congosto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana el sindicato Sapse Madrid ha denunciado que empeoran los factores de riesgos psicosociales en el trabajo de las enfermeras, tú lo has comentado, agresiones físicas y verbales, conflictos internos, también cargas de trabajo inasumible, son los denominados factores de riesgos psicosociales cuyas consecuencias son cada vez más evidentes en los centros de salud y hospitales de la Comunidad de Madrid, según explicaba esta mañana Jesús García, portavoz del sindicato Sapse Madrid. Las enfermeras, enfermeros, fisios y otro tipo de profesionales se exponen a una pandemia silenciosa, que es la de los riesgos psicosociales. El sufrimiento al que han estado expuestos durante este año y medio, sumado a la falta de recursos humanos, a la falta de reconocimiento por parte de la administración, a la falta de dotación, a los doblajes continuos, a la falta de descanso y a otro tipo de condiciones a las que están expuestas en nuestra comunidad, está provocando que muchas de ellas sufran ansiedad, estrés, insomnio, depresión, el síndrome del trabajador quemado y que acaben abandonando su trabajo o marchándose a otras comunidades autónomas donde tanto las cargas de trabajo como el ritmo de vida es menor del que estamos sufriendo en Madrid. Si la comunidad no afronta los riesgos psicosociales con medidas concretas, haciendo evaluaciones de riesgos psicosociales en todos los centros e implementando medidas preventivas que se cumplan en un plazo determinado, nuestros profesionales sanitarios, esos héroes, a los que tanto hemos halagado públicamente, acabarán hundidos y dejando la profesión y no podremos hacer frente a la atención a nuestros usuarios. El sindicato SAPS de Madrid pide más inversión por parte de la Comunidad de Madrid en la sanidad pública. Déjate asesorar por auténticos profesionales. En Ferretería Ferraju encontrarás todo lo que necesitas en suministros industriales, bricolaje, decoración, menaje y jardín. Rapidez y calidad a tu servicio. Venta a profesionales, entidades y particulares. Servicio de entrega a domicilio. Ferraju. Visítanos en Colmenar Viejo, calle Mosquilona 36 y en Polígono La Mina, calle Prado de las Banderillas 24. Tienda online con precios exclusivos. Ferraju.com Y seguimos con más noticias. El gobierno de San Sebastián de los Reyes mantiene que ha cumplido con el 50% del acuerdo programático en estos dos años que se han cumplido 26 de los 54 puntos del acuerdo para un gobierno estable. En el acuerdo del mandato que se cumple justamente en este mes, los dos partidos de gobierno, Partido Socialista y Ciudadanos, han hecho un balance positivo de este acuerdo programático del que dicen que se ha cumplido 26 de los 54 puntos. Un programa de actuaciones públicas, por cierto, con el objetivo de transformar a largo plazo la ciudad. Es uno de los objetivos más importantes, uno de los proyectos más importantes. Es el SANS Impulsa. Vamos a escuchar al vicealcalde de Alcobendas, perdón, de San Sebastián de los Reyes, que es Miguel Ángel Martín Perdiguero. El balance que hacemos de la gestión de este equipo de gobierno es muy positivo. Hemos cumplido más del 50% del acuerdo programático del equipo de gobierno. Se ha pasado de unos gobiernos de recortes y unos gobiernos de nación a un gobierno donde realmente lo que importa es la demanda de los vecinos. Dos años volcados en la protección social, dos años volcados en llevar a cabo aquellas demandas que durante tantos años han estado paralizadas. Por otro lado, el gobierno local destaca de estos dos años el plan Sanse Te Ayuda, consistente en 6,8 millones de euros destillados mayoritariamente a colectivos desfavorecidos, como por ejemplo trabajadores autónomos o al tejido de pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, también destaca el ambicioso programa de inversiones y servicios Sanse Impulsa, que ha sido aprobado recientemente hace tan solo un mes. Y 3K, dos, es sede de vacunación COVID-19 de la zona norte de Madrid. Junto al Centro de Salud La Marazuela de las Rozas y los hospitales Niño Jesús y Guadarrama, las instalaciones del SUAP, ubicadas en la parte posterior del Centro de Salud y oficios de Tres Cantos, se han sumado desde ayer a los 36 espacios de vacunación distribuidos por la región. De esta manera, las personas que accedan desde cualquier punto de la región a este sistema de autocitación, incluido en la tarjeta sanitaria virtual, pueden elegir Tres Cantos como centro de referencia para recibir la primera dosis de la vacuna, también desde ayer, a los que estén en la franja de edad de 39 y 38 años de edad. Y seguimos en Tres Cantos, donde les contamos que alumnos de la ESO en el Instituto Montserrat Caballet se quedan sin plaza. Sí, estos alumnos van a tener que ser derivados a autocentro educativo por falta de plazas, así lo ha denunciado la plataforma por la Escuela Pública de la localidad, que ha denunciado que 27 alumnos no podrán estudiar en este instituto, como solicitaban sus familias. La falta de plazas en el primer curso de ESO del citado centro ha provocado esta situación. Vamos a escuchar a Carlos Cuesta, que es delegado de Comisiones Obreras Enseñanza, que junto con la Plataforma por la Escuela Pública de Tres Cantos y las familias de los padres denuncian que la situación se produce por la falta de previsión de la Comunidad de Madrid a la hora de hacer sucesivas construcción de instalaciones para dar cobertura a todas esas plazas que se van solicitando a lo largo de los años. Y no son dos o tres, o sea, son 27 familias que se van a encontrar con problemas para poder llevar a sus hijos a los centros porque además desde la Concejalía Educacional no se les está garantizando el transporte hasta el centro que les van a asignar. Ese es el problema que no estamos encontrando principalmente. El problema es que los centros educativos desde hace mucho tiempo se construyen por fases, no se construyen lo suficientemente rápido y de forma suficientemente ágil para las necesidades que se van viendo año a año. O sea, esto ya se sabe hace tiempo que iba a pasar. Nosotros ya lo avisamos al principio del curso que iba a haber problemas, ya se ha visto en las solicitudes y sigue sin darse solución y no se sabe cuándo se va a ampliar ese centro. Desde el sindicato denuncian que este instituto, Montserrat Caballé, como otros de la Comunidad de Madrid, se construye por el sistema de fases y que ya el año pasado hubo problemas para tener a todos los alumnos que habían pedido plaza en este centro educativo. Se solucionó con unos barracones, sin embargo, en este año, para el curso 2021-2022, pues se tiene esta situación de que los alumnos no vayan a poder tener plaza a todos los que lo han solicitado en este centro educativo. Por otro lado, también hemos pedido explicaciones a la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Tres Cantos. Por el momento, no nos han confirmado si vamos a poder hablar con la concejal y que nos explique qué ha sucedido con este tema. Nos vamos ahora hasta Alcobendas, donde reabren los centros de mayores. Sí, los centros de mayores reanudaron su actividad tras más de un año cerrados a causa de la COVID-19. Esta reapertura y vuelta a la normalidad se realiza siguiendo las indicaciones sanitarias de la Comunidad de Madrid, en lo que se refiere, por un lado, al control de aforo de las instalaciones y, por otro lado, también a las medidas de distancia social, por lo que es necesario, atención, pedir cita previa si se quiere acudir a estos centros de mayores en la cruz del municipio, Rofán Sánchez Tacera, se acercó el pasado lunes, ayer, al centro Pedro González Guerra para comprobar de primera mano la acogida de esta novedad que ha ayudado a que los mayores puedan acudir a estos centros de mayores para poder hacer un poco de socialización. Por cierto, que Alcobendas ya tiene su primer folleto turístico. Y está diseñado con el fin de presentar la oferta de arte, de cultura, de ocio, también la ciencia y el deporte que ofrece la localidad al turismo. En el folleto, por otro lado, también se destaca la cercanía del pueblo con grandes infraestructuras, como por ejemplo el Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es una iniciativa que se ha desarrollado por la oficina de promoción de la Fundación Ciudad de Alcobendas y es una manera de potenciar el atractivo turístico de la localidad a través de una sencilla herramienta informativa. Y también en Alcobendas el Consejo de la Juventud del municipio renueva su junta directiva con el foco en el acceso a la vivienda. Eva Alonso ha sido nombrada nueva presidenta y portavoz. Sergio Mora, nuevo secretario y coordinador del colectivo, se entrevistaron recientemente con el alcalde de la ciudad, Rafael Sánchez Acera, y también la concejal de Juventud, Ofelia Culebradas, y le señalaron al regidor alcovendense que una de las preocupaciones de los jóvenes justamente es el acceso a la vivienda. Por parte del regidor se ha comentado que son conscientes de estas dificultades y que por eso están tramitando 400 nuevos alojamientos dotacionales en la calle Jacinto Benavente y también recuerdan el número de viviendas sociales que se va a hacer en el futuro barrio de Valgrande. Y el alcalde de Manzanares el Real José Luis Labrador repasó ayer por los micrófonos de más de uno Madrid Norte y entre otros temas como la evolución de la pandemia o los proyectos que están puestando en marcha en el municipio también respondió acerca de una de las cuestiones ahora mismo que más le trasladan los vecinos. ¿Qué ocurrirá con las fiestas? ¿Serán fiestas adaptadas en estas condiciones que ayer nos contaba? Dentro de lo que es el recinto ferial el nuevo parking del vivero una zona acotada de conciertos para poder controlar como digo dentro de las medidas que se establecen en la Comunidad de Madrid a foros medidas de seguridad de uso obligatorio de mascarilla y demás distancias y demás y luego alguna actividad en algún otro de los centros hora joven en la sala de rodaje ya actividades deportivas en la piscina en el polideportivo los eventos litúrgicos de la iglesia se van a seguir se van a seguir celebrando dentro de la normalidad y con las medidas también de seguridad dentro del templo de la parroquia se hará la preparación del toro más o menos igual de mascarilla con distancias por grupos en un espacio un poco más amplio que el tradicional que sí que no vamos a poder para el reparto se repartirá a todos los vecinos que quieran recoger su parte del toro con baratas que también será solidario como todos los años lo que no se va a poder hacer es comer en la calle como tradicionalmente se ha hecho y en Soto del Real se recuerdan a los que han abierto un negocio hace poco que el ayuntamiento tiene un directorio de empresas para ayudar a darse a conocer es un documento que se puede consultar todo el año en la web municipal y también se incluye en la revista anual de Soto que todos los vecinos reciben en sus casas según explica el consistorio para poder entrar en ese directorio de empresas hay que mandar los datos del comercio al siguiente correo electrónico turismo arroba aito guión medio sotodelreal.es para formar parte del mismo por otro lado si se ha cambiado algún dato del contacto de los negocios como por ejemplo teléfono página web o correo electrónico también se recomienda mandar un correo con las novedades del negocio para actualizar esa parte dentro del directorio y terminamos en Miraflores de la Sierra donde el consistorio ha contratado un refuerzo en los servicios de limpieza viaria desde el consistorio se informa que llega el verano y con esto aumenta la afluencia de vecinos al municipio serrano por esa razón se ha contratado un refuerzo en los servicios de limpieza viaria un servicio que se veía reforzado en esta época por los programas de empleo del INEM que este año aún no han salido y por eso ningún municipio ha podido aprovechar esa situación según se explica en sus redes sociales uno de los condicionantes para llevar a cabo ese contrato era que la empresa concesionaria utilizará la bolsa municipal de empleo para contratar personas desempleadas de la propia localidad primando la paridad como finalmente ha sido según explica también en redes sociales el municipio del ayuntamiento mirafloreño y ahora en Onda Cero Madrid Norte por gentileza de Cocibañi el número premiado ayer en el sorteo de la once ayer lunes 28 de junio el número premiado en el sorteo de la once fue el 23.233 2-3 2-3-3 la paga el número once ¿Estás pensando en cambiar la cocina? Cociban ¿Estás pensando en cambiar el baño? Cociban ¿Cualquier reforma en general en tu casa o en tu trabajo? Cociban Pague en 12 meses sin intereses o financiado hasta 60 meses Cociban Estamos en la calle Libertad 59 de Alcobendas teléfono 91-661-5592 Onda Cero Madrid Norte 100.1 Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid la excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid fabricación propia exquisitos embutidos artesanales de ternera ciervo corzo jabalí y cerdo ibérico todos sin gluten visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com en Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid Te levantas del sofá y coges la bici para sabor un refresco reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco recicla la lata y esa lata se transforma en una llanta de la bici de alguien que se toma un refresco cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar recicla más mejor siempre Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Ecoembes Clínica de Psicología NERIM todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria psicología neuropsicología logopedia terapia ocupacional Clínica NERIM estamos en calle Trueno número 3 en Colmenar Viejo www.nerim.es ¿Te gusta la cocina gallega? Ven a Amarras terraza acondicionada durante todo el año sin lugar a dudas la mejor relación calidad cantidad y precio de la zona Amarras.es Estamos en Alcobendas Paseo Fuente Lucha dentro del parque Reservas 91 827 83 98 y en www.amarras.es Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero 12.50 minutos de este martes 29 de junio el PSOE en Colmenar Viejo exige la reapertura del servicio de urgencias y la normalización de las consultas de los dos centros de salud del municipio así lo hizo a través de una moción que no pasó el filtro para llegar al orden del día del último pleno de todo ello vamos a hablar con la portavoz de los socialistas colmenareños que es Paloma Maroñas Paloma Maroñas ¿qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Sonia pues muy bien muchas gracias por contar conmigo Encantados de echarle unos minutos acerca de esta moción que llevaba el Partido Socialista al último pleno pero como decimos no pasó el filtro para llegar al orden del día ¿no? Pues efectivamente nosotros preocupados por la situación que nos trasladan los vecinos de que con la mejoría que se va situando la sanidad actualmente y sobre todo gracias a la vacunación pues que nos pedían que consideraban que ya era suficiente tiempo el que llevamos con las urgencias cerradas y que con las consultas no están normalizadas al fin por fin eso de lo que hemos hecho la última moción ha sido este pleno el 24 de junio porque llevamos desde los 15 meses de pandemia y que lleva cerrado el servicio de urgencias hemos presentado preguntas al pleno siete mociones hemos hecho manifestaciones presenciales virtuales para mantener controlado un poco el COVID los contagios bueno hemos hecho una serie de cosas que es que el Partido Popular el Colmenar Viejo siempre ha rechazado y se ha negado a pedir a la comunidad de Madrid que nos haga el servicio de urgencias porque la gente ya está muy alta es decir han tenido que ir a los hospitales a otro centro de salud de otros municipios y nos parece reprobable que no se haya abierto aquí las urgencias y no estén al 100% las consultas manteniendo la situación de traslación del COVID para que no haya contagios y es que está todo el mundo ya harto se lo hemos pedido al alcalde en varias ocasiones pero se niega a solicitarlo a la comunidad de Madrid Paloma ¿cuál es la situación actual en el servicio sanitario de Colmenar Viejo? ¿qué es lo que le trasladan los vecinos? ¿cuánto tiempo llevan cerrados estos servicios? Pues mira el servicio urgencias que es el más problemático el que más necesitamos lleva cerrado desde el 22 de marzo de 2020 o sea que ya han pasado 15 meses y la gente lo que quiere como en los servicios de atención normal en los centros de salud que atienden cita previa tardan horas en que les cojan el teléfono ellos quieren ir presencialmente porque les da más seguridad que les vean ahí por si necesitan alguna inyección alguna cosa y otros que vayan a su domicilio porque no se pueden trasladar pero lo que quiere la gente es atención presencial que todos necesitamos de alguna manera entonces la comunidad de Madrid lo que ha hecho mantenerlo cerrado Alicanto en Colmenar Viejo que somos ya casi 52.000 habitantes y lo que necesitamos es ese servicio esencial no nos olvidemos de ello tanto presencial para que vaya la gente que antes se negaban a hacerlo porque no había un circuito de entrada y salida que podía provocar contagios luego se ha visto que eso no era cierto porque lo han hecho pero ahora lo que queremos es que la gente aparte de que atiendan el COVID que es lo más normal y urgente pero si las consultas habituales al 100% o sea no puedes dejar a la gente sin atender en unas enfermedades que llevan que son crónicas y que necesitan atención rápida entonces no nos podemos dejar por el camino a la gente que ha sufrido el COVID y los contagios pero tampoco al resto de la población y es lo que pedimos exigimos que la comunidad de Madrid lo abra ya con todo lo que necesiten de corredores sanitarios y que nos nutran de profesionales y de material necesario que es lo que exigimos Es una exigencia una reclamación vecinal que en otras ocasiones también lo hemos trasladado al propio alcalde en los encuentros que hemos tenido con el alcalde por parte de los ciudadanos y se argumentaba lo que comentaba la portavoz socialista que esa falta de presencialidad era una forma de evitar riesgos primero para el personal sanitario de esos centros sanitarios y también para las posibles personas que se trasladaran presencialmente Me decía que no era cierto ese argumento y esa falta de posibilidad de hacer esos corredores de seguridad para enfrentarse a la COVID De hecho ya se han hecho ahora mismo están abriendo los centros de mayores con cita previa evidentemente y con horarios restringidos perfecto abren la piscina municipal dan conciertos en la plaza de toros y en las exposiciones que abren también en los centros culturales en las bibliotecas también han estado abiertos y con cierta prevención también porque iba la gente sobre todo más joven y se entendía que tuvieran esa prevención pero una vez que se está abriendo todo esto porque no se abre ¿qué hay detrás de que nos falte esa asistencia sanitaria esencial que es para salvar vidas simplemente y para que atiendan a los vecinos de Colmenar Viejo entonces a mí está su misión del alcalde de Colmenar Viejo que no exija a la comunidad de Madrid que sean ellos los que se nieguen no el propio alcalde que está aquí para gestionar de la mejor manera posible la atención a los vecinos la atención sanitaria y que salva vidas entonces es lo que exigimos no se entiende por qué no hacen esta petición para que conteste la comunidad porque se lo hubieran hecho tanto que se mete con el gobierno para cualquier cosa que me parece bien que lo hagan pero hombre la comunidad de Madrid también porque no olvidemos que lo que tiene la gestión de la sanidad en la comunidad de Madrid es precisamente la presidencia de la comunidad de Madrid que el gobierno de la comunidad de Madrid y es lo que no entendemos y que la gente nos sigue reclamando y que vamos insistiendo y que nos da igual entonces estamos aquí todos para ayudar de la mejor manera posible con lealtad institucional pero yo lo que pido y exijo que es lo que nos pedan los vecinos por favor que se abra ya con todas las medidas que tengan que hacer Paloma Maroñas comentaba además de estas mociones creo que me ha dicho que llevan ya siete mociones en esta línea de la petición de la reapertura de urgencias y ya me han comentado la recogida de firmas concentraciones van a seguir con esta insistencia tienen previsto pues algún tipo de concentración llevarlo de nuevo a moción que van a seguir haciendo en esta línea pues mira tampoco nos ha servido de nada mandarle yo personalmente se lo mandé por correo electrónico a la presidenta de la Comunidad de Madrid el año pasado que se preocupara un poquito por la atención sanitaria en Pormenar Viejo y dio la callada por respuesta en la Comunidad de Madrid todos los representantes de los representantes del PSOE durante este tiempo antes de estas elecciones lo han estado reclamando continuamente y se han negado entonces lo desconocemos no sabemos que hay detrás de esta situación entonces a lo mejor ahora tenemos que hacer pues otras actividades más contundentes y ya que hay nueva presidenta de la Comunidad de Madrid pues será volver a solicitar lo que hemos hecho y a lo mejor no podemos descartar el ir allí también presencialmente y pedirle una entrevista o algo para que nos conteste ya que el alcalde no intercede con los vecinos ni con nosotros para que nos expliquen un poco las circunstancias no lo sé lo estudiaremos pero hemos visto que todo lo que hemos hecho y seguimos donde estábamos así que lo que exigimos es eso el 100% de las consultas normales para que nos atiendan al 100% de la población y luego la reapertura de las urgencias Pues Paloma Maroñas portavoz del Partido Socialista de Colmenar gracias por hablarnos de esta petición que hace el Partido Socialista colmenareño un saludo Muchas gracias a vosotros igualmente un saludo Hasta pronto Hasta pronto y gracias Onda Cero Madrid Norte 100.1 Neo Medical Center un nuevo concepto de sanidad privada ubicado en el centro comercial Carrefour Alcobendas en carretera de Burgos kilómetro 14500 frente a la Moraleja un centro médico que te ayuda a conciliar la salud con tu vida familiar nunca fue más sencillo cuidarte acudes al médico y en el mismo espacio comercial aprovechas para hacer tus compras más sencillo imposible medicina general odontología ginecología unidad del pie y más especialidades trabajamos con sociedades médicas poseedores de tarjeta Carrefour Pass y Club Carrefour disfrutan de un 5% de descuento en nuestros tratamientos ven a conocernos más información en el 91 192 32 42 y en neomedicalcenter.es guau no sabía que al lado del parque Warner hubiera un parque acuático Warner Beach que buen plan para el verano claro ahora toca refrescarse vamos a Agua Aventura no mejor a Río Loco a mí me toca tumbarme en la playa Malibú me lo he ganado este verano toca refrescarse con un día al aire libre y diversión para toda la familia ven a Warner Beach y disfruta de sus atracciones toboganes con chorros piscinas de olas restaurantes tiendas y zona B Warner Beach este verano toca refrescarse El Nogal Milenario una tienda para todos productos nacionales a granel ecológicos y convencionales detergentes sostenibles legumbres distintas a las del súper y sin plásticos especias tés frutos secos hierbas medicinales cereales de desayuno frutas desecadas aceites mermelada seco visítanos en Colmenar Viejo calle Dr. González Serrano 9 tienda online elnogalmilenario.es Más de uno Madrid Norte Sony Crespo Onda Cero Llegamos a la una en punto de la tarde tiempo para actualizar la información nacional e internacional y enseguida están aquí en nuestros estudios el alcalde de Alcobenda Rafael Sánchez Acera con quien hablaremos de la actualidad del municipio la evolución de la pandemia este balance de la primera meta de legislatura y también los acontecimientos de las últimas semanas con el cambio de la vicealcaldía de Ciudadanos y ese retraso en el cambio de alcalde que estaba previsto en el acuerdo hasta ahora Es la una de la tarde mediodía en Canarias Noticias en Onda Cero Buenas tardes avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle en Noticias Mediodía empezando en Mallorca la Consejería de Salud acaba de actualizar los datos del megabrote de los viajes de fin de curso de los 249 estudiantes que estaban confinados en el Hotel Puente de Palma 64 han dado positivo en COVID además hay 14 ingresados en el hospital al presentar síntomas Onda Cero Mallorca Victoria Verdier El Goven Balear ha trasladado al Hotel Puente COVID a un total de 249 jóvenes que han tenido relación directa o indirecta con el brote de los viajes de estudios a Mallorca que ha causado más de 1.100 afectados en diferentes comunidades autónomas 64 han dado positivo por PCR y 185 han dado negativo además hay un total de 13 estudiantes que están pendientes de ser trasladados al Hotel COVID para atender las necesidades específicas tanto sanitarias como personales salud ha habilitado un dispositivo especial Información de Victoria Pellicer el megabrote deja más de 900 afectados en 8 comunidades autónomas además de un joven de 18 años en la UCI del Hospital General Universitario de Elche hasta allí nos vamos David Alverola el joven que al parecer no presentaba patologías previas ingresó en el Hospital General Universitario de Elche el pasado 24 de junio su estado fue empeorando hasta el punto que tuvo que ser derivado la unidad de cuidados intensivos del centro donde permanece ingresado fue uno de los estudiantes de Elche que entre los días de 12 y 18 de este mes estuvo en Mallorca tras organizar por su cuenta el viaje con motivo del fin de curso se estima que la cifra de alumnos ilicitanos que estuvieron en Mallorca y que se han visto afectados por el brote de coronavirus supera el medio centenar la mayoría de ellos son asintomáticos la otra noticia del día está en el Tribunal de Cuentas la mañana ha sido un trasiego de abogados de líderes independentistas y ex altos cargos del gobierno a los que se han notificado las cantidades que malversaron para promocionar la República Catalana en el exterior se le reclaman en total 5.422.000 euros entre ellos por ejemplo al presidente expresidente fugado pusdemont su voz en el Congreso la portavoz de Junts Miriam Nogueras ha vuelto a pedir que se retire a la abogacía del Estado de las causas abiertas contra los independentistas obviamente esto no es ni concordia ni es ni reencuentro ni es nada que se le parezca también pedimos que se ponga fin a este paternalismo escuchando algunas de las declaraciones de miembros del gobierno porque tienen mucho trabajo tienen que afrontar el reto mayúsculo que tienen en este país que es poner fin al franquismo institucional del reino de España que es obvio que sigue vivo franquismo institucional una de esas instituciones la presidencia del gobierno y su titular Pedro Sánchez recibe esta tarde al presidente de la Generalitat Pera Aragonés hablaremos también a partir de las dos de la polémica ley trans hoy en el Consejo de Ministros inicia su tramitación después de medio año de negociaciones entre los socios de gobierno la ministra de Igualdad Irene Montero celebra que pueda salir adelante no le preocupa lo que vote el Partido Socialista que coincide con parte del movimiento feminista que lo considera una vulneración de los derechos de las mujeres y una desprotección de los menores lo ha explicado en más de uno Ana de Blas portavoz del Espacio Feminista Radical las personas con disforia especialmente en el caso de los menores no pueden ser desprotegidas cuando eliminamos la posibilidad de explorar las causas psicosociales de esa disforia y en el caso de los menores es imprescindible investigar esto con el criterio médico con el criterio psicológico más objetivo posible los criterios científicos hablaremos también de economía porque hoy se ha publicado el dato del IPC que modera su subida el gasto de los hogares se ha desplomado más de un 10% fue en 2020 efecto claro de la pandemia y el gobierno ha explicado sus intenciones en materia de vivienda con los fondos europeos dice que va a destinar 8.000 millones para reformar medio millón de viviendas y agilizar los trámites para ello Pedro Pablo González unas ayudas para la rehabilitación bonificaciones de entre el 40 y el 100% en algunos barrios que necesitarían una mejora y rehabilitación urgente los propietarios de vivienda que rehabiliten solo tendrían que contratar el servicio a las empresas correspondientes y esta se encargaría de todo como ha indicado en unas jornadas del economista el número 2 del ministerio de transporte Pedro Saura desde los avales las subvenciones las gestiones la financiación el ahorro energético todo que lo gestione esa empresa ese pool de empresas que conocemos como el modelo llave en mano actualmente se rehabilitan 30.000 viviendas al año espera que en breve suba a 150.000 y se aproxime al final de la década a las 300.000 anuales y repasaremos también la macrooperación contra José Luis Moreno el productor es considerado el líder de la trama se le acusa de haber urdido una compleja red societaria con más de 700 firmas mercantiles para apropiarse del dinero de créditos bancarios y de créditos privados así que en 55 minutos les vamos a contar todos estos asuntos en una nueva edición de noticias mediodía la del martes 29 de junio Elena Gijón a las 2 noticias mediodía este martes dos potencias del fútbol europeo frente a frente en Radio Estadio dos rivales históricos con cuentas pendientes se ven las caras en Wembley por un puesto en cuartos de final Inglaterra Alemania Inglaterra Alemania que bonito Bernardo que bonito con los pechos fríos de los ingleses lo que preferemos nosotros son los ingleses es un chollo este martes desde las 5 de la tarde la Eurocopa se juega en Radio Estadio emoción análisis y buen humor con Antonio Esteva y Javier Ruiz Taboada te mereces esta radio Onda Cero tu radio Madrid Norte 100.1 te levantas del sofá y coges la bici paras a por un refresco reciclas la lata en el contenedor amarillo y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco recicla la lata y esa lata se transforma en una llanda de la bici de alguien que se toma un refresco cuando reciclas formas parte de un mundo que no deja de girar recicla más mejor siempre Ayuntamiento de Colmenar Viejo y Ecoembes Basta ya de goteras y humedades Imperhome especialistas en sistemas de impermeabilización te ofrecemos soluciones para todo tipo de filtraciones y humedades en obra nueva rehabilitaciones cubiertas transitables o no piscinas estanques aljibes en cubierta Imperhome.es te asesoramos sin compromiso contacta con nosotros Imperhome.es teléfono 685 5277 792 trabajamos en toda España Bye bye humedades ¿Quieres estudiar ciclos formativos? El Colegio Salesianos El Pilar de Soto del Real es tu centro todavía estás a tiempo de solicitar plaza para nuestros ciclos formativos grado medio en gestión administrativa grado medio en guía en el medio natural y en el tiempo libre grado superior en educación infantil grado superior TESEAS grado superior en administración y finanzas inscríbete en nuestra web y te atendemos de manera personalizada soto.salesianos.es porque la educación es lo nuestro Clínica de Psicología Nerim todos nuestros servicios están operativos en la clínica y de forma ambulatoria psicología neuropsicología logopedia terapia ocupacional Clínica Nerim estamos en Calle Trueno número 3 en Colmenar Viejo www.nerim.es ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro en Resopal el otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com Resopal todos los plásticos mamparas y protecciones de metacrilato infórmate en resopal.com Pues ya está por nuestros estudios el alcalde de Alcobendas Rafael Sánchez Acera con quien comentaremos la evolución de la pandemia este inicio de verano en la localidad cómo ha sido estos dos primeros años de mandato y también cómo no cómo está viviendo los últimos acontecimientos en un momento en el que estaba previsto el cambio de alcaldía entre Ciudadanos y PSOE el vicealcalde de Ciudadanos ha sido sustituido y bueno pues vamos a preguntarle por la posible fecha de ese pleno de investidura para pasar el bastón de mando de la alcaldía lo hablaremos con Rafael Sánchez Acera Conoceremos el proyecto Sabia Sembrando alternativas de innovación agroecológica de la UAM sobre agricultura participativa cómo fomentar la conexión entre las personas y la naturaleza y qué beneficios aporta vamos a hablar de ello con una de las estudiantes de doctorado en ecología que es técnica de este proyecto Además hoy hablaremos de la película Amelie 20 años ya desde que se estrenó sí 20 años desde que se estrenó y con el motivo de ese aniversario la van a volver a poner en pantalla grande este próximo jueves 1 de julio un motivo de fiesta de celebración que vamos a hacer con Luis Alberto Jiménez en su espacio cultura de cine y que gracias a la distribuidora 39 Escalones Films vamos a regalar un kit un pack de Amelie personalizado para que nuestros oyentes participen y se lo lleven a casa seguro que tenemos muchos amantes de esta película tan mítica entre nuestros escuchantes hasta las 2 en punto de la tarde es tiempo de más de 1 Madrid Norte hasta las 2 en punto de la tarde les esperamos con esta información más cercana Onda Cero Madrid Norte 100.1 Aprovecha estas promociones en Renault Colmenar hasta el 31 de mayo cambiando dos neumáticos Continental o el kit de distribución Regalo Help Plus solo para Renault y Dacia hasta fin de existencias Colmenar Automotor tu concesionario Renault y Dacia en Colmenar Viejo y Tres Cantos Este verano refrescate en el centro comercial Ciudad de Tres Cantos te regalamos 50 euros para consumir en nuestros locales de restauración es muy sencillo y tendrás el descuento directo infórmate en nuestra web cc3cantos.com te esperamos ¿Necesitas hacer una revisión médica a tu mascota? Confía en nosotros Centro Veterinario Santa Teresa un referente en la zona norte un gran equipo de profesionales experimentados cuidamos a tu mascota como si fuera nuestra en Centro Veterinario Santa Teresa sentimos pasión por los animales visítanos estamos en Colmenar Viejo calle Gimial con 3 cita previa 91-845-5412 y en cvsantateresa.com tu mascota en las mejores manos la promotora donde compraste tu casa te quiere imponer el notario que no te engañen el notario lo eliges tú si no tienes un notario de confianza acude al más cercano de tu municipio ya sabes el que paga manda del campo a tu mesa sabores sierra de Madrid la excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid fabricación propia exquisitos embutidos artesanales de ternera ciervo corzo jabalí y cerdo ibérico todo sin gluten visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com en saboressierrademadrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la sierra de Guadarrama del campo a tu mesa saboressierrademadrid en Millenium Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas somos la mejor elección de la zona norte seas o no cliente de Sanitas aprovecha nuestro mes de la ortodoncia Millenium Dental Alcobendas paseo de la chopera 2 junto a la menina teléfono 91-484-06-56 Millenium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta poco Odeon Multicines Tres Cantos tu cine de confianza ven a disfrutar los estrenos a un precio especial por solo 10 euros tienes tu entrada y tu combo de palomitas y bebida Odeon Multicines Tres Cantos Restaurante La Campana en El Boalo más de 10 años a vuestro servicio menú diario y menú de fin de semana especialidad en carnes a la brasa y asados en horno de leña los domingos degustan nuestra tapa de bacalao rebozado y no olvides las cañas a un euro Restaurante La Campana en El Boalo calle La Fuente 4 teléfono 638-53-8686 15 días locos locos en Centro Sueño sofá tres plazas estructura de madera maciza asientos extensibles y reclinables en acero y tejido antimanchas antes 825 euros ahora desde 292 euros solo en Centro Sueño en Colmenar Viejo calle Cerro San Pedro 6 y en Torrelaguna calle Malacuera 67 15 días locos 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 y en Damas en Restaurante Choco La Moraleja ya estamos de vuelta respetando todas las medidas aconsejadas nuestro punto de encuentro disfruta de sus amplias terrazas para desayunar comer cenar o tomar una copa os esperamos Avenida de Bruselas 39 en Alcobendas Restaurante Choco La Moraleja Reservas 609-379-369 Mi hípica en Miraflores es una hípica diferente en un entorno único en plena naturaleza Quieres establecer nuevas formas de comunicación con los caballos recupera tu equilibrio físico y emocional y conoce nuestro método capa Conciertos teatro exposiciones cultura caballos y arte la mejor combinación Si quieres resultados distintos haz cosas diferentes Mi hípica en Miraflores Tu hípica en Miraflores de la Sierva Síguenos en redes sociales Facebook e Instagram Mi hípica en Miraflores Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero Bueno, venimos contando que hoy vamos a tener en este set de Onda Cero Madrid Norte al alcalde de Alcobendas a Rafael Sánchez Acera quien es un placer darle la bienvenida a este espacio Rafael Sánchez Acera ¿Qué tal? Muy buenas tardes Buenas tardes Muchísimas gracias por invitarme Un placer Las entrevistas siempre con los alcaldes Empezamos por lo más necesario que saber la evolución de la situación epidemiológica en la localidad ¿Cómo está evolucionando la pandemia en Alcobendas? Bueno es que está muy vinculada al tema de la vacunación la vacunación va bien en nuestra ciudad el tener cerca a la Infanta Sofía también está ayudando para que nuestros vecinos se vacunen con rapidez y por tanto bueno pues estamos en unos números aceptables que nos permite empezar a recuperar esta pandemia y sobre todo la crisis económica asociada a la pandemia ¿No? Que ahora mismo está en una tasa de 100,49 casos por cada 100.000 habitantes que permite como decía recuperar lo hablábamos antes de entrar en la antena ¿No? Que ahora se está acumulando toda la ilusión de volver en los centros de mayores que pudo visitar hace poco campamentos jóvenes conciertos la actividad tiene ganas de revitalizar Es verdad que Alcobendas la decisión que tomó el equipo de gobierno de Ciudadanos Pesó o Pesó de Ciudadanos como queráis fue de mantener abierto por ejemplo el deporte lo mantenimos abierto rápidamente en cuanto las normas no lo permitieron hicimos protocolos para poder mantener el deporte y seguimos y estuvimos haciendo actividades en las calles para la semana de mayor se hizo en las calles porque entendíamos que la ciudad no podía frenarse con protocolos muy estrictos para evitar la propagación de la pandemia así que ha sido un poquito más fácil pero es bien cierto que los últimos meses todo el trabajo de todo este último año se ha concentrado y hay un montón de actividades en la calle que son muy divertidas estamos teniendo unos conciertos de la Escuela de Música magníficos el Imagina tu Parque que son actividades en los parques desde la Casa de la Juventud y el Consejo de la Juventud hemos tenido la Semana del Orgullo del Orgullo LGTBI que también le ha dado colorido a nuestra ciudad y toda la Semana del Deporte las actividades deportivas que hay siempre en nuestra ciudad que son muchísimas así que Alcobendas está muy viva y se han concentrado eso sí en estos dos meses desde el 15 de mayo para acá muchísimas actividades acabamos de pasar el Ecuador de la legislatura se acaba de pasar esos dos primeros años de mandato y me gustaría pedir un balance al alcalde de Alcobendas en esta media legislatura que obviamente ha estado marcado por dos factores la pandemia por supuesto y esa borrasca filomena que vino un poco también a poner en urgencia todo lo que se hacía es verdad que ha sido una legislatura compleja muy difícil yo estoy cansado de escuchar a los técnicos municipales esta es la primera cosas así como es la primera vez que ocurre en Alcobendas pues ha habido muchísimas cosas que es la primera vez que ocurre en nuestra ciudad en la Comunidad de Madrid en España en el mundo y hemos tenido que reinventarnos continuamente yo me acuerdo de la decisión más difícil fue decidir cerrar la ciudad y la cerramos dos días antes de que el gobierno de la Comunidad de Madrid y el Estado decidieran cerrar la Comunidad de Madrid y España veíamos tomamos decisiones un poquito más rápidas el Ecuador ha sido la verdad es que la actividad no hemos parado hemos seguido planteando los proyectos políticos que nos habíamos marcado en el inicio de la legislatura en el acuerdo de gobierno pero también las prioridades sí que han cambiado para nosotros ha sido prioritario el que la asistencia social llegase a los más desfavorecidos muy empeorados por el tema de la pandemia que nuestros mayores siguieran activos y que no estuviesen solos que tuviesen llamadas de teléfono y contacto con sus familiares y también con aquellos que no lo tenían con nuestros servicios sociales hemos actuado mucho como comentaba antes con el tema deportivo generando protocolos para que pudiésemos no cerrar del todo la ciudad así que ha sido un elemento para alimentarse mucho reto es verdad que los vecinos en una encuesta que hemos hecho recientemente nos valoran que la gestión de la pandemia es de forma favorable un 65% de la ciudad creen que lo hemos hecho bien o muy bien eso es un lujo y se lo agradecemos mucho a los vecinos porque hemos intentado aplicar un sentido común que a veces es tan difícil bueno acontecimientos que eran inimaginables y que han marcado una forma extraordinaria esta legislatura que también partía como extraordinaria en un acontecimiento que se suponía iba a pasar en este Ecuador en esta mitad de la legislatura recordamos como decía Rafael Sánchez Acera que es un gobierno de coalición PSOE Ciudadanos y entre ese acuerdo programático se contemplaba que a mitad de legislatura cambiase la alcaldía y la vicealcaldía y pasase de manos de PSOE a Ciudadanos y viceversa justo en este momento se ha vivido en las últimas semanas el cambio en la vicealcaldía de Ciudadanos es verdad que desde el propio Ciudadanos es quien marca el cambio de portavoz de su formación pero el cambio de vicealcaldía y también el cambio de concejalías ha venido también de mano de lo que es el organigrama y el equipo de gobierno ¿cómo se llega a ese punto? Bueno el único que puede cambiar las delegaciones de un gobierno aunque sea de coalición es el alcaldía y por tanto es parte de mi competencia y lo que ha habido ha sido un cambio de liderazgo dentro de un partido de uno de los socios del gobierno en este caso de Ciudadanos yo creo que se ha instalado el liderazgo natural que era Aitor Retolaza que ahora es vicealcalde y portavoz del grupo Ciudadanos al que le deseo suerte y trabajo porque necesitamos todo su esfuerzo y su capacidad para que este proyecto siga adelante y se ha vivido de una forma muy natural Ciudadanos toma la decisión de que Aitor Retolaza es el nuevo líder de Ciudadanos en Alcobendas y nos pide que gestionemos el cambio y ellos hacen su parte le cambian de portavoz y nosotros hacemos la nuestra que es nombrar de vicealcalde al que es el líder de Ciudadanos en la actualidad el resto del pacto político sigue en marcha solamente falta activarlo lo importante del pacto no solamente era el cambio de gobierno sino que el proyecto político en el que llegamos a un acuerdo Ciudadanos-Pesóe un acuerdo que no era fácil y que además ha sido un acuerdo rara avis en la comunidad de Madrid sin embargo pusimos hicimos un esfuerzo muy amplio ambas dos formaciones para poner por encima de nuestro ideario político los intereses de Alcobendas así que hemos generado un proyecto muy activo muy dinámico que nos ha permitido por ejemplo solventar la crisis económica que está rodeando esta crisis sanitaria de la mejor manera posible estamos en mejor situación que la comunidad de Madrid para poder afrontarlo Alcobendas sigue atrayendo empresas sigue generando empleo y eso es importante y además hemos sido capaces de solventar las necesidades sociales gracias a que la situación económica de nuestro municipio es buena y hemos conseguido echar una mano a aquellos que más lo necesitaban en el momento en el que más lo necesitaban Hablaba de liderazgo natural eso a lo mejor para nuestros oyentes se preguntarán bueno si era el liderazgo natural Aitor Retolaza frente a Miguel Ángel Arranz porque esa formación lo propuso para alcalde porque cuando va por cabeza de lista es que creen que puede ser alcalde y además estos dos años ostentando el cargo de vicealcaldía ese liderazgo natural a lo mejor es lo que está costando entender bueno es un tema más que tendría que explicar que tienen que explicar Ciudadanos pero todo el mundo sabe que Miguel Ángel Arranz proviene de UPyD era el líder de una formación diferente a la de Ciudadanos en la legislatura pasada Aitor Retolaza sin embargo nace y crece dentro de Ciudadanos y es un acuerdo político regional y nacional entre UPyD pero es mejor que esa parte la explique Ciudadanos todos sabíamos que el líder natural de Ciudadanos en Alcobenda será Aitor Retolaza y que Miguel Ángel Arranz es el líder de UPyD que llegan a un acuerdo para las elecciones a partir de ahí lo que ha pasado es que el grupo municipal de Ciudadanos ha decidido ese cambio de liderazgo no la ha trasladado al PSOE no hay ninguna complejidad no hay ningún problema las relaciones siguen siendo estupendas hoy hemos tenido junta de gobierno y se ha aprobado como se ha aprobado todo por unanimidad y el otro día estuvimos presentando un proyecto de movilidad inteligente con el presidente de For España que es una empresa que tiene su residencia fiscal en Alcobendas y estuvimos Aitor Retolaza y yo presentando con el presidente de For España ese proyecto la relación es buena muy muy buena los intereses del Océano siguen poniéndose por delante de los intereses partidistas y la verdad es que estamos muy contentos con lo que se está consiguiendo desde el gobierno municipal como decías algo que sí que le preguntaremos más a fondo a Ciudadanos porque forma parte como decía de las decisiones de partido este liderazgo natural pero sí le quiero preguntar por algo que sí que está en su mano ya hemos explicado que en este proceso de cambio de alcalde y vicealcalde pasa porque primero Rafael Sánchez dimita como alcalde y se convoca ese pleno de investidura estaba previsto para mitad de la legislatura que era este junio se está postergando en qué momento va a suceder si es que sucede esa decisión cuando Ciudadanos nos lo solicite y el equipo de gobierno entienda que sea el momento oportuno no hay una necesidad preventoria para hacerlo rápidamente y lo que presupongo que se está consolidando es el liderazgo de Ciudadanos al margen de todo eso que es la parte final o la parte más visible del acuerdo del pacto el pacto tiene muchísima más importancia en el qué y en el cómo porque esto al final lo único que hacía era cambiar la alcaldía y la vicealcaldía es decir la cara visible de los dos liderazgos tanto del PSOE y del Ciudadanos en la alcaldía para demostrar a la ciudadanía que podíamos gobernar indistintamente igualmente porque teníamos un proyecto muy sólido así que el proyecto es el que se mantiene y cuando Ciudadanos entienda que sea el momento definitivo bueno pues haremos ese cambio de forma natural entiendo que el momento que crean oportuno será cuando estén asegurados los 14 votos que son necesarios para investir al nuevo alcalde la mayoría en el pleno los 14 siguen siguen estando claro si pero le planteaba yo por ejemplo a Héctor Ratolaza que ocurría con el voto de Miguel Ángel Arranz Miguel Ángel Arranz que ya cuando conoció esta decisión de cambio él dijo yo sigo siendo cabeza de lista e iré a que me invistan alcalde le digo porque todos entendemos que claro el voto de Miguel Ángel Arranz pues puede estar en duda aunque también se hablaba por ejemplo semana pasada pudimos hablar con Podemos y se dijo que también estaría abierto él dijo si yo creo que además yo creo que lo que mejor podrían hacer los partidos políticos de la localidad es mantener este acuerdo de gobierno ya estén en el gobierno o en la oposición porque es exactamente lo que solicitan los ciudadanos un acuerdo de gobierno plural multipartidista entre dos partidos que habían sacado los mejores resultados en muchísimo tiempo de cada una de sus respectivas fuerzas políticas ¿no? yo no creo no tenemos ningún problema para el tema de la mayoría en el pleno municipal para que Aitor Retolaza sea alcalde yo creo que es una decisión que Ciudadanos tiene que tomar en su momento y que la tomará y cuando la tome pues en poco tiempo después la resurgiremos el propio Ciudadanos de Madrid y de España han dicho que bueno que están estudiando las distintas situaciones bueno pues cuando tomen una decisión nos lo comunicarán pero más allá del cambio lo importante es que el proyecto sigue en pie que la realidad que lo único que hace vamos a desmutar una posición pero si se fijan en las actividades de nuestra ciudad y en todas las decisiones la situación de alcaldía y vicealcaldía es muy paralela Alcomiendas tiene tantas actividades que puedes hacer podrías tener una alcaldía y una vicealcaldía que no se tocase nunca porque puedes presentar un proyecto de cultura a la vez que estás presentando un proyecto de deporte y diez minutos después tienes tú el proyecto de deporte y el otro compañero el proyecto de cultura tenemos cinco o seis actividades importantes en nuestra ciudad todas las todo el día y la toma de decisiones se toma por consenso siempre por unanimidad y la verdad es que las relaciones son estupendas por terminar pero en todas esas posibilidades se plantea el no tener que dimitir y estar los cuatro años como alcalde Rafael Sánchez Acera quiero decir es una decisión de ciudadanos y yo creo que lo que dice el pacto lo que incluye es un cambio de alcaldía y por tanto nosotros estamos no solamente convenidos obligados a cumplirlo porque nosotros los pactos que firmamos los cumplimos sino que además que entendemos que para la ciudadanía también sería interesante que se pudiese cumplir no tenemos prisa cuando ellos decidan y el equipo de gobierno esté de acuerdo todo el equipo de gobierno los dos partidos políticos haremos el cambio hemos hablado del balance de la primera legislatura esperemos que nos quede otra media legislatura mucho más tranquila y que se puedan llevar a cabo los proyectos que tenía en recámara este equipo de gobierno si me tuviese que resaltar algunos que tiene especial ilusión que quisiera bueno están en la recámara ya muchos de ellos empezados y puestos encima de la mesa hemos mejorado la limpieza de una manera brutal el gobierno anterior estaba paralizado el gobierno de la derecha no era capaz de resolver un problema que había creado el mismo con el tema de la limpieza y sin embargo lo hemos mejorado muchísimo hemos metido más de 40 personas para trabajar más en limpieza hemos contratado máquinas nuevas más por fin se friegan alcobendas eso están notando nuestras calles pero además esto de la pandemia no nos ha parado a la hora de resolver los proyectos todo el mundo sabe que los proyectos medianos y grandes son de legislatura hemos presentado ya el gran acuerdo que es Valgrande que es ese gran proyecto urbanístico con el 55% de vivienda pública del 45% de vivienda privada que hemos dado la vuelta a lo que había planteado la derecha en nuestra ciudad que era donde primaba fundamentalmente la construcción de vivienda libre y sin embargo nosotros hemos querido dar a este proyecto urbanístico un cariz mucho más social además vamos a remodelar la calle la calle Constitución modernizándola para que sea una calle activa y mucho más cercana para que el comercio sea mucho más vivo un proyecto que va a ser precioso que es la reforma del Parque Comunidad de Madrid que lindará además con el Parque Valencia haremos un gran un gran parque urbano en el barrio centro meteremos la recogida neumática de basuras en parte del norte un poquito más cerca hacia el ayuntamiento es decir haremos crecer la recogida neumática de basuras hacia el ayuntamiento desde Val de las Fuentes estamos haciendo algunas pistas deportivas en la calle mejorando algunos parques el mantenimiento se ha mejorado y la ciudad no ha parado hemos reforzado los servicios sociales porque durante la pandemia hemos tenido muchísimas dificultades hemos mejorado nuestra relación con nuestros mayores porque han tenido necesidades que no se tenían anteriormente pero hemos seguido manteniendo esos grandes proyectos que teníamos en mente cuando firmamos el acuerdo del PSOE de Ciudadanos ha nombrado Valgrande eso también es una historia que viene de largo en el municipio de Alcobendas antes conocido más como Los Carriles ahora se ha cambiado también esa esa terminología se ha criticado por ejemplo desde el Partido Popular que desde PSOE desde también el ámbito de Ciudadanos UPD durante años estuviese criticando el proyecto y ahora haya sido el empujón final para que fuese una realidad me decía que se había cambiado lo suficiente como para haber cambiado de... primero porque el proyecto estaba aprobado y el Partido Popular la derecha rompió otro partido con dos y el último mes antes de las elecciones dos transfugas echaron una mano al señor Vinuesa para aprobar de manera extraña porque aprobar un proyecto como este en la última vez no era necesario este proyecto así que nosotros estábamos ya un poco con las manos atadas además era un proyecto que no nos gustaba porque primaba fundamentalmente la vivienda libre y Alcobendas eso es muchísimo dinero cuando nos sentamos con los propietarios que tenían ya el acuerdo aprobado les dijimos que para facilitar para que el ayuntamiento pudiese liderar para que cogiésemos la bandera del liderazgo del proyecto de Valgrande lo que había que hacer era un guiño clarísimo a los jóvenes de nuestra ciudad a aquellas personas que viven en nuestra ciudad que tienen muchas dificultades para comprar un piso en Alcobendas hay que recordar que Alcobendas es una de las ciudades más caras para vivir y los pisos son muy caros cerca de muchos de los pisos que se están construyendo ahora en la zona nueva están por encima de los 400.000 euros es imposible que una familia trabajadora y menos un joven él solo o ella sola puedan comprar esos pisos así que lo que hicimos es apostar por la vivienda social y ahora vamos a hacer más de la mitad de las viviendas van a ser con alguna limitación de precio y 2.800 viviendas van a estar alrededor de los 180.000 euros en una zona espectacular con condiciones idénticas a la de la vivienda libre eso es lo que ha cambiado realmente esa apuesta por la vivienda social por hacer que los jóvenes de Alcobendas puedan quedarse a vivir Alcobendas porque durante los 12 años que ha gobernado la derecha en nuestra ciudad no se han hecho prácticamente ningún piso nuestros jóvenes han sido expulsados de la ciudad por los precios abusivos de la vivienda y lo que ha hecho este gobierno de Ciudadanos PSOE PSOE Ciudadanos es apostar para que los jóvenes de la ciudad aquellos que son hijos de los que han levantado la Alcobendas de los que se levantan a las 7 de la mañana y generan riqueza en nuestra ciudad no pues puedan se les pueda devolver esa riqueza y puedan comprar un piso que no van a ser baratos porque 180.000 euros siguen sin ser un piso barato pero van a ser de muy buena calidad en una zona espectacular recomiendo a todos los alcovendenses que vayan a ver el proyecto de Bada Grande porque va a ser espectacular digital medioambientalmente muy sostenible con muchísimas zonas verdes y con las dotaciones públicas que siempre emanan del Ayuntamiento de Alcobendas pero además a un precio aceptable entre más de 400.000 euros que cuestan los pisos de vivienda libre vamos a poner en el mercado pisos para los vecinos de Alcobendas para los ciudadanos de Alcobendas para aquellos que todavía no tienen un piso de alrededor de 180.000 euros esa diferencia es la que nos ha dado al Partido Socialista y a Ciudadanos a aprobar ese proyecto de Bada Grande por Rafael Sánchez Acera muchísimas gracias por venir teníamos tantos temas pendientes que ha sido un placer tratarlos todos así que esperamos que poderlo ver próximamente sin tardar mucho para seguir hablando de toda la actualidad de Alcobendas así que muchísimas gracias por habernos visitado muchísimas gracias a vosotros siempre estamos cómodos en vuestra casa gracias gracias hasta pronto para que la persona que va de copiloto no se entere le estamos poniendo por su lado palabras que riman con graznido así podemos decirte que tenemos unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 a 16.500 euros sin que él se dé cuenta pero gruñidos consulta condiciones en Peugeot.es compruébalo en Motor Tres Cantos Avenida de los Artesanos 42 Polígono Industrial Tres Cantos en Soto del Real Centro Comercial Sotolix nueva dirección nuevas oportunidades supermercado Unide gimnasio Top Fitness parking con 120 plazas punto de carga para coches eléctricos abierto de lunes a domingo ven al Centro Comercial Sotolix calle Prado Quintín 9 en Soto del Real qué día tan divertido viendo animales fresquitos rodeados de naturaleza ¿te ha gustado? el elefante es cariñoso el lince es sigiloso ¿qué cantas? una canción con los animales del zoo el flamenco es estiloso y el koala mimoso pues sí que te ha gustado reencuéntrate con tus animales favoritos desde 18 con 90 Zoo Aquarium de Madrid un zoo como tú Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes la mejor tecnología en tratamientos de belleza Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes consulta las mejores ofertas teléfono 912 414 793 ¿Sabes dónde puedo encontrar mamparas o metacrilato al corte? Claro, en Resopal el otro día fui y me cortaron las piezas en el acto y como yo quería ¿Resopal? ¿Los plásticos de toda la vida? Sí, tienen dos tiendas en Madrid y además puedes comprar online en resopal.com Resopal todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato infórmate en resopal.com En Millennium Dental Alcobendas cuidamos de la sonrisa de toda la familia con los mejores profesionales y las técnicas más avanzadas somos la mejor elección de la zona norte seas o no cliente de Sanitas aprovecha nuestro mes de la ortodoncia Millennium Dental Alcobendas Paseo de la Chopera 2 junto a la Menina Teléfono 91-484-06-56 Millennium Dental Alcobendas porque sonreír cuesta poco Si algo nos hace especiales diferentes es que en nuestro hotel bar, terraza, restaurante os brindamos un lugar para ser felices por eso resistiremos porque no estamos solos estamos con vosotros ahora y estaremos cuando todo acabe porque formamos parte de vuestras risas vuestros besos y abrazos vuestras miradas y vuestras conversaciones interminables Hotel-Restaurante La Muñequilla en Miraflores de la Sierra aún nos queda mucho por vivir y compartir contigo Más de una Madrid Norte Sonia Crea Unha treinta y seis minutos yo tengo que decir que esta mañana me ha dado un disgusto Luis Alberto Jiménez porque cuando me ha dicho que Amelie cumplía veinte años a mí me han caído encima con un peso arrollador veinte aniversario de esta película y lo bueno es que va a hacer que se vuelva a reestrenar pero que nos lo cuente Luis Alberto Jiménez nuestro compañero colaborador de Cultura de Cine Luis Alberto Jiménez ¿qué tal? Muy buenas tardes Hola Sonia buenas tardes siento haberte dado ese disgusto son veinte años ya lo que ha cumplido Amelie veinte años lo único bueno es que lo van a reestrenar ¿no? nos sirve para eso efectivamente este año como tú dices se cumplen veinte años desde el año 2001 que se estrenó por primera vez pues se cumplen este año hoy este 2021 los veinte años del estreno y por eso la distribuidora 39 Escalones Films pues la va a reponer en las salas españolas a partir del jueves día uno y también para celebrar ese acontecimiento la distribuidora nos ha enviado una bolsa de lona para poder usar este verano en la playa en la piscina donde queramos y entonces entre todos los oyentes de Onda Cero Mar y Norte pues se va a sortear para ver quién es el afortunado o afortunada que se la lleva así que si quieres decir ahora cómo lo hacemos o luego lo pones lo voy a decir ahora porque si alguien nos está escuchando pues ya saben a través de nuestras redes sociales arroba Onda Cero MN o nuestro correo electrónico redacción arroba Onda Cero Madrid Norte ya saben arroba Onda Cero MN pueden bueno pues decirnos quiero participar quiero esa bolsa de Amelie porque me encantó la peli porque quiero disfrutarla de nuevo en cines y el próximo martes diremos daremos un sorteo y entre todos los que participen a través recuerdo de nuestras redes sociales arroba Onda Cero MN haremos ese sorteo para ganar esa magnífica bolsa de Amelie pero vamos a hablar de la peli Luis Alberto ¿qué nos cuentas de Amelie? pues vamos a hablar un poquito de la película porque es una película para mí no sé si a ti te pareció lo mismo me pareció una película deliciosa yo en cuanto pude la vi otra vez o sea fue una película que te marca que te engancha rápidamente y entonces pues primero vamos a decir que es la historia de una joven ingenua camarera que vive en París y que tiene su propio sentido de la justicia entonces encuentra un día una caja especial una caja como misteriosa y a partir de ese momento decide ayudar a quienes la rodean les conozca mucho o les conozca poco pero al tiempo que se dedica a ayudar a mucha gente también tiene tiempo o más o menos entre comillas tiene tiempo para encontrar el amor una para mí ya te digo una película deliciosa una película en la que Audrey Tattoo la protagonista nos marca ya se queda siempre con el nombre de Amelie ya no la conoce nadie o casi nadie por el nombre todo el mundo la llama Amelie y junto a ella podemos encontrar en la película entre otros muchos a Matthew Kosovic Lorela Kravota Claire Morier Clotilde Molet Dominique Pinot Isabel Nanty Sergei Merlin Yolande Moreau etcétera un montón de protagonistas triunfó muchísimo esta película esta película durante muchos años fue la película francesa más vista en todo el mundo y cautivó como no a la crítica y al público y también de todos sus escenarios naturales hizo un lugar de peregrinación para de visita obligada como si fuera a un santuario pues lo mismo entonces muchos de esos lugares naturales aparte del Notre Dame y de la Basílica del Sagrado Corazón se puede recordar por ejemplo porque todos existen casi todos siguen existiendo el café donde trabajaba Amelie que es el café de dos molins que está en el 15 de la Rue Le Pic la frutería del señor Colignón cuyo nombre verdadero es Marché de Labud pues ahora a día de hoy sigue abierta y conserva recuerdos de la película al igual que también el bar anterior que hemos dicho que por cierto déjame hacer un inciso en el bar cuando se estrenó la película y cuando tuvo tanto éxito tuvieron que cambiar los asientos del bar porque si no todo el mundo se los intentaba llevar o sea tú fíjate que cosa más curiosa entonces cambiaron los asientos para que no fueran los mismos de la película fíjate aquí huyeron huyeron de la fama claro claro es lo que ocurre también tenemos la parada de metros de ABC que en realidad es una estación del port de las lilas y ahí se han rodado además de Amélie otras películas como por ejemplo Paris Je Tem Espías en la sombra Julie y Julia y Orronil esta última recuerdo que fue con ¿ves? Robert De Niro con Robert De Niro con Robert De Niro y también la estación Gare du Nord donde Amélie coge el tren para ir a ver a su padre pues esta es la principal estación de Francia y que tiene más de 200 billones de viajeros al año o sea como vemos son lugares emblemáticos de la capital francesa que todo el mundo pues cuando va a visitar París y ha visto la película quiere ver quiere ver el guión es obra del propio director Jean-Pierre Genet junto a Guillaume a Guillaume Laurent también el director es el creador de la idea pero fíjate que curiosidad empezó a recopilar recuerdos y hechos para la película que compone la historia en el año 1974 27 años antes o sea él empezó él vio ahí una posibilidad y empezó a recopilarlo para poderlo rodar luego para estrenar en el 2001 y ahora se reestrena como decimos en el 2021 háblame de ella porque Otri Tattoo más curiosidades de Otri Tattoo aparte de que tiene una cara preciosa una cara muy que te engancha en cuanto la ves te quedas enamorado si eres hombre yo creo que de mujer también te quedas enamorado de ella pues no la protagonista en principio no iba a ser ella entonces tuvo muchos problemas el director para elegir a la actriz protagonista pero en 1999 vio un cartel de la película Venus Salón de Belleza y ahí está Amelie con unas trencitas está muy guapa pues supo que en ese momento ella era la actriz pero anteriormente fíjate que nombres se habían barajado para hacer de protagonista Emily Watson bueno más o menos sí pero por ejemplo Vanessa Paradis a mí no me pega para nada que haga hacer de Amelie entonces pero bueno al final como siempre la protagonista que hace que hace la película es la que nos engancha a todos otra curiosidad si me permite es que hay una escena en la que Amelie debe lanzar una piedra sobre el agua es una cosa que hemos hecho todos de pequeño yo creo para que la piedra vaya rebotando sobre la superficie del agua y hacer como una especie de saltos bien pues ella por mucho que lo intentaba no la salía nunca esa escena y entonces la tuvieron que hacer con efectos especiales otra curiosidad que muchas veces pues parece que en la película la verdad es que se hace lo hace perfectamente y parece que lo hace ella pero no la realidad no es esa no sé te tengo que preguntar no sé si ahí está preparado un corte que os he enviado de la película a ver si le voy a decir a mi compañero a ver si puede ser mientras que lo busca y te confirmo yo que lo tenemos vamos a hablar también de que se llevó a cabo una limpieza de medio de media ciudad ¿no? para llevar a cabo claro como tiene tantos exteriores otras películas muchas no se rodean en tantos exteriores pues cuando iban a rodar en las calles y en todos los edificios y locales que se iban a usar pues el director quería que se quitara toda la basura los escombros los grafitis para que los escenarios coincidieran con esa naturaleza fantástica que tiene la película y claro lo más difícil de todo fue cuando tocó adaptar la enorme estación de tren que hemos dicho que tiene 200 millones de pasajeros al año o sea tú fíjate la cantidad de personas que tuvieron que estar limpiando porque claro la película tiene que dar como si fuera como es Amelie una totalmente totalmente fantasiosa y totalmente pura como si dijéramos también en la banda sonora el director quería que la hiciera Michael Nyman pero no podía no pudo conseguirlo entonces alguien le dio un CD de música de Jan Tiersen que compone con un estilo minimalista muy similar al de Michael Nyman y tiene una mezcla de instrumentos muy peculiar tanto le gustó ese CD que le dieron al director Jean-Pierre Genet que él mismo compuso la música con las piezas de Tiersen y además Tiersen fue el que compuso el vals de Amelie que se usó para la película y que suena varias veces a lo largo de la historia es que la música de Amelie ha sido mítica y además es reconocible por cualquiera en un momento es un cambio de los grandes éxitos entre los más de 50 premios que ha conseguido la película podemos citar algunos de ellos porque no estaríamos aquí toda la mañana por ejemplo cuatro premios César del cine francés entre ellos al mejor director y mejor película el BAFTA británico al mejor guión cuatro premios del cine europeo el premio Goya a la mejor película europea de ese año y también el de mejor película extranjera para la asociación de críticos de Chicago o sea un montonazo de premios y yo te digo Luis que sigue gustando muchísimo esta película porque ya nos están llegando mensajes a través de redes sociales pidiéndonos la bolsa de Amelie ha marcado ha marcado y sigue haciéndolo 20 años después sigue marcando esta película que vamos a recordar la fecha en la que va a ser estrenada y ahora recuerdo yo cómo participar en este sorteo recuerda a mí ¿cómo no va a ser estrenada? pues bueno la distribuidora 39 carones film con motivo del reestreno de Amelie el próximo jueves día uno pues nos ha cedido esta bolsa con la cara de la protagonista que puede ser de cualquiera de los oyentes y sigue las instrucciones que tú también acabas de decir y permíteme que diga que también hay otra posibilidad de poder participar en el sorteo para otras bolsas no para esta dentro de la página web de Cine para Disfrutar ahí también hay posibilidad de conseguir la bolsa venga en cineparadisfrutar.com que es el blog de Alberto Jiménez también vamos a tener esa posibilidad de conseguir una de esas bolsas pero si quieren hacerlo desde ya a través de Onda Cero Madrid Norte como ha hecho ya por ejemplo Alicia que nos ha escribido desde Instagram a través de nuestras redes sociales arroba Onda Cero MN y van a poder participar el próximo martes hablaremos de diremos quien ha sido el ganador de esa bolsa de Amelie Luis Alberto nos vamos con ese corte sonoro que nos decías que ya lo tenemos preparado y nada la próxima semana seguiremos hablando de acuerdo nos vamos con ese sonido de Amelie hasta la próxima ¿sabéis quién es el nexo de unión entre todas estas personas? es Amelie Amelie Poulenc ella va a cambiar vuestras vidas dime papá si encontraras una cosa de tu infancia que habías apreciado como un tesoro ¿cómo te sentirías? a este cuando está en el tajo nunca le multarán por correr ¿no es cierto? esa chica se desvive por arreglar los fallos de los demás pero de ella ¿a quién se ocupará? apenas la conozco claro que la conoces no se nos estará enamorando Onda Cero Madrid Norte 100.1 me toca pasar la ITV de mi Volkswagen y no tengo tiempo pero ¿no sabes que Alda Automotor en Alcovengas y Colmenar Viejo recogen tu Volkswagen y te lo devuelven con la ITV pasada? entra en aldautomotor.es pide cita y olvídate Alda Automotor tu concesionario oficial Volkswagen de confianza lo recogen en tu casa o en el trabajo y te lo devuelven con la ITV ya pasada Moda de rebajas Mejor rebajas de moda Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir con descuentos de hasta el 70% las mejores firmas y tendencias y tú como protagonista Ven y siéntelas Plaza Norte 2 La Cúpula de Madrid Carretera de Burgos Salidas 17 y 19 Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La excelencia de la calidad en el embutido 100% artesano 100% de Madrid Fabricación propia Exquisitos embutidos artesanales de ternera ciervo corzo jabalí y cerdo ibérico todo sin gluten Visita nuestra tienda online saboressierrademadrid.com En Sabores Sierra de Madrid somos pioneros en la elaboración de embutidos con carne de ternera de la Sierra de Guadarrama Del campo a tu mesa Sabores Sierra de Madrid La Universidad Autónoma de Madrid es un campus de excelencia reconocido internacionalmente como punto de encuentro de investigación innovación y docencia Pionera en el trabajo de acción solidaria y cooperación sus titulados cuentan con un elevado nivel de inserción laboral La Universidad Autónoma de Madrid está situada en un entorno privilegiado y mantiene fuertes relaciones con instituciones y empresas La Sierra de Guadarrama Más de uno Madrid Norte Sonia Crespo Onda Cero ¿Qué es la agricultura participativa? ¿Cómo podemos fomentar la conexión entre las personas y la naturaleza y qué beneficios puede tener esa conexión? Vamos a hablar con Irene Pérez Ramírez que es estudiante de doctorado en ecología y es técnica técnica del proyecto Sabia Sembrando alternativas de innovación agroecológica de la Universidad Autónoma de Madrid Irene Pérez ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola Sonia Buenas tardes Encantada de charlar contigo acerca de este proyecto Sabia ¿En qué consiste? Bueno pues Sabia es un proyecto que hemos empezado el año pasado en el 2000 bueno empezamos en el 2019 trata de identificar y caracterizar las iniciativas agroecológicas de la comunidad de Madrid Hablamos de agricultura participativa vamos a ir desgranando términos ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la agricultura participativa? Bueno esto se se trata de otro proyecto que nació anteriormente a Sabia y trataba de huertos donde la gente aprendía la agroecología desde un colectivo desde una manera participativa y en grupo Bueno en este estudio que habéis realizado y que además se ha publicado en la revista Ecosystems and People definís también algunos factores ¿no? Sería también importante definir qué es esa o qué entendemos por la conexión de las personas y la naturaleza Sí bueno dentro de esta iniciativa que te comentaba ¿no? que es más agricultura participativa también hacíamos talleres como para ver el cómo la gente se vinculaba con la naturaleza entonces pues preguntábamos el sentido de pertenencia o cómo te sientes con la naturaleza cómo describirías una persona conectada o desconectada y entonces ahí pues descubrimos o vimos algunos factores que potenciaban la conexión con la naturaleza como pueden ser la importancia social que se daban los paisajes agrícolas los vínculos personales con las actividades agrícolas el tiempo que se pasa al aire libre y también el género esos eran los factores que podían impulsar una mayor conexión con la naturaleza ¿el género también es un factor que impulsa esa conexión? Sí y bueno una de las preguntas que hacíamos era en una escala del 1 al 5 vincula cómo te solapara te sientes con la naturaleza entonces bueno pues sí que hemos visto una diferencia significativa en que las mujeres que participaron en los talleres se vinculaban de una manera más alta y con valores más filosóficos por ejemplo a la hora de describir por qué se sentían más conectadas a ese nivel pues por ejemplo una mujer nos dijo pues la naturaleza es una parte importante de nuestra vida y nuestra adaptación al medio es esencial un discurso más filosófico que los hombres se vinculaban más con discursos cognitivos ¿no? como de una manera más experiencial bueno la conexión entre las personas y la naturaleza no solamente pueden afectar o tener consecuencias para esa misma persona sino que también defendéis que es clave pues para un paso más allá ¿no? para la sostenibilidad lo que se siente conectado parece que tenemos más predisposición a mantenerlo Sí efectivamente ante la situación de cambio global en la que estamos viviendo creemos fundamental que entender estos factores que impulsan una conexión y que nos permiten valorar y proteger más nuestro paisaje nuestra cultura son esenciales son claves para fomentar la sostenibilidad ambiental y cultural Proyecto Sabia antetítulo también es Sembrando alternativas de innovación agroecológica de la Universidad Autónoma de Madrid ¿cómo se siembran esas alternativas? Bueno las alternativas ya están sembradas nosotros lo que estamos haciendo es visitarlas intentar introducir introducirlas en la en la universidad ¿no? que pueda formar parte de la agroecología de los planes de estudio que tengan más relevancia en la ciencia y y lo que estamos haciendo ahora es visitarlas caracterizarlas y darles un poco de voz en este ámbito y de peso ¿qué tipo de alternativas visitáis? cuéntanos algunos ejemplos pues ahora mismo estamos haciendo unas encuestas unas entrevistas que ha desarrollado la FAO en la Comunidad Autónoma de Madrid y por ejemplo pues estamos visitando el proyecto para dos montes que está en Montejo de la Sierra tiene varios premios de biodiversidad pero en cambio es muy valorada en conceptos de biodiversidad y por el Ministerio de Medio Ambiente pero por el Ministerio de Agricultura y en valores agrícolas de mercado no se le valora tanto entonces nosotras lo que buscamos es ver el potencial real a nivel ambiental cultural y social de estas iniciativas bueno iniciativas que están bajo la lupa de este estudio sacando conclusiones factores y viendo también eso la clave que significa esa conexión de las personas y la naturaleza para su sostenibilidad y para su conservación es un estudio que se ha publicado en la revista Ecosystems and People sí sí es parte de este estudio es una pata de las que estamos tocando el futuro dentro de este estudio cuáles son los próximos pasos seguís con esas visitas alternativas tenéis pensado realizar bueno pues alguna conclusión en concreto volver a publicar sí bueno eso la ciencia es una cadena que llevamos que es publicar todo el rato los resultados que tenemos nos encanta participar en este tipo de iniciativas de divulgación porque también creemos que es muy importante no quedarnos en el mundo científico y pues ahora en Sabia lo que el próximo paso que tenemos es empezar a hacer unas entrevistas con mujeres productoras también de la comunidad de Madrid bueno pues estamos atentos sí sí ya tenemos programadas programadas algunas pues para ver sus barreras sus potencialidades y que nos cuenten un poco su experiencia de vida en sus proyectos bueno pues estaremos atentos también a esa otra pata de este proyecto Sabia que del que nos ha hablado hoy Irene Pérez Ramírez que es estudiante de doctorado en ecología y técnica de este proyecto Sabia sembrando alternativas de innovación agroecológica de la Universidad Autónoma de Madrid Irene muchísimas gracias gracias a ti Sonia un saludo y hasta pronto adiós hasta luego adiós moda de rebajas mejor rebajas de moda vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir con descuentos de hasta el 70% las mejores firmas y tendencias y tú como protagonista ven y siéntelas Plaza Norte 2 La Cúpula de Madrid carretera de Burgos salidas 17 y 19 Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes la mejor tecnología en tratamientos de belleza Body Bright Viña Fitness en San Sebastián de los Reyes consulta las mejores ofertas teléfono 912 414 793 ahora en Renault Autofair Alcovendas y San Sebastián de los Reyes preparamos todas las operaciones de carrocería asumiendo el 100% de tu franquicia consulta condiciones en autofair.com o llama al 91-662-4666 y pide cita en nuestro taller ferayu.com todo lo que necesitas en suministros industriales bricolaje, jardín menaje y decoración ferayu.com venta a profesionales entidades y particulares servicio de entrega domicilio ferretería ferayu en Colmenar Viejo calle Mosquilona 36 y en polígono la mina calle Prado de las Banderillas número 24 ferayu.com precios exclusivos en web Ese ruido y ese humillo verduzco que sale del tubo cap eso indica clarísimamente un problema del Zilingam 8 del Bouticlan del libro que no te cuenten milongas necesitas un taller de confianza donde te digan la verdad en Eibar Automotor cuidamos de tu coche y cuidamos de ti mecánica, chapa, pintura neumáticos Eibar Automotor calle Canteros 3 Colmenar Viejo teléfono 91 845 0300 Eibar Automotor o de la centrifugadora madre Más de uno Madrid Norte Sonia y Crespo Onda Cero 30 segundos para llegar a las 2 de la tarde nos vamos a ir despidiendo mañana regresamos a las 8 y 20 con el boletín matinal y a partir de las 12 y media en tiempo de más de uno Madrid Norte con la información más cercana a la que ocurre aquí en Madrid Norte y que les queremos resumir cada día durante toda la jornada en madridnorte24horas.com encuentran también esa información nos vamos feliz tarde de martes